¿Qué? ¿Bueno? Hola, ya tienes tiempo. Bueno, no te vas. Ay, perdón, ¿qué crees? Se sintió media mal. No, no te preocupes. Y le bajó la presión y... Y le bajó la presión, pero... Ay, qué susto nos dio. No, hombre, ¿qué vas a tener? Y las niñas se... ¿Mandé? ¿Cuántas tienes? 82. Ay, qué barrio, pero está re bien, oye. No, hombre, está súper bien, pero... No, hombre. Está cuidando ahorita. No. ¿Qué crees? ¿Qué quiere estar gorda? No, hombre, no. Te juro, como tú, ¿eh? En el corazón final es igual, ¿verdad? No, hombre, pero como la esperada... Y ahorita se lo siento mal y pues ahí vamos. ¿Se cuida mucho? Sí, no, 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 pero no entiendes. ¿No comes mucho o qué? Sí, comemos súper bien. Sí, sí, súper bien. No más que ahorita... Tenía varios días que... Ha exagerado un poco ejercicio y aparte de no comer, y pues le bajó. No, no, no. Pero no más fue eso. No, dile que no. Tienes que medirle, ya no tienes... Claro, claro. ... poquita edad. ¿Tú no comes mucho? Pero me entiendo. Yo sí, súper bien. Pero... Pero hace mucha ejercicio. ¿Y a qué hora se hace ejercicio? Pues tempranísimo, a la hora que puedo, en México, cuando... En el hotel. Ah, bueno. ¿Y ya tienes tu gimnasio en tu depa? No, no. Ahí sí hay, pero yo en el depa no. Abajo sí hay. Ah, pues está, pues está. Oye, ¿cómo es lo del tron? Bien, pues mira, son decisiones de presidente, hay que incluir ahorita a todos. Bien, bien, yo no tengo problema con él. Pero ¿cómo es lo del señor? Porque le salió mucho poder, ¿eh? ¿Quién? Le salió mucho poder, ¿no? Para que, sin necesidad, oye, pues ¿por qué no pongan una gente suya, suya? Va, la secretaria general es de él, ¿eh? Pero tiene que ser incluyente, porque si no, esto está... Sí, y usted hay que cerrar bien los últimos tres años de su gobierno. Mano Flavio, este, Mano Flavio, este, tiene poder, ¿verdad? Sí, claro. Y jala mucha gente en el goleino, ¿eh? Sí, claro, ¿verdad? Sí, sí, tiene que... No puede dejarlo fuera. Sí, claro, claro. Pero le va a mandar una secretaria, ¿no? No, no creo que quisiera. Le gusta más la grilla, no le gusta trabajar. Sí, sí, sí. Se desigual con fuerza en el árbol en la grilla, ¿verdad? Oye, ¿qué hay las posibilidades de la grande aquí en Leves? Ay, pues es muy apresurado. Aurelio Nuño. Es un joven talentoso. Ah, presidente. Sí, es un hombre brillantísimo. ¿Dónde él? ¿Dónde está? Es coordinador de sectores. Ah, sí, sí, sí. De allá, es bueno. Pero pues hay que ir a ver. ¿Y Herubiel? Herubiel, ahí va, va para arriba, fíjate. También, pero... Como gobernador, ahorita estoy estudiando. ¿Verdad que también está ahí en la terna? En la... Podría ser, sí, también puede ser. Sí. Pero es muy tonto. Hay que ser un poquito más para ver cómo... Sí, claro. Porque hay que trabajar y todo. Sí. Y es que... Oye, te veo mañana porque tengo tres asuntos. Sí. ¿Qué hago con esos güeyes que me están... Oye. ...que me están dando brillantos? Porque no es mi culpa. Mira, yo he encantado. Nada más digo porque ya están... Ya está ahí. Mira, hay una cosa bien chitosa. Eugenio de repente se reúne con Chachis muy bien para algunas cosas. No, ve, desde hace rato. Con todo. Con Chachis me habló. ¿Y qué te dice? No, es que se junta mucho con el güero. No sé por qué le encanta platicar con el güero. Entonces van a comer y me lo pasó... Le hablé al güero y le digo... Oye, no, estoy conmigo en el comercio. A ver, pásamelo. Y le digo, oye, Chachis, pues dile a tu socio o tu amigo... Que quería que fuera el presidente que no esté chingando. No, es que ya es como ese 416. No, pues que no es tu socio. Pues que no te quieras ser presidente municipal. No lo puedes controlar. No, no, que ni... Y ya me empezó haciendo brócolas. Y este... Dije, bueno, y no, si estaba con la gente que... ¿Sabes qué? Ya me tengo que ir. Ahí lo conocemos, ¿no? Pero dije, pues controla a este güey, ¿no? Porque la verdad, este... Ya no sé qué le tiras. De salida y... Que ya no esté fregando. O sea, no me entiendo. Oye, ¿y a qué uso el lente? ¿A qué qué? A qué me uso el lente. Ya ves. Para ofrecer, sacar cosas y todo. Bueno, a mí no lo veo porque no tengo que sacar llorita, ¿no? Entonces, yo creo que no es un consejo si aclaro. Mira, afortunadamente me da y me... Bueno, ¿qué dijiste? Mira, yo ayer hablé, nomás que ya era bien tarde. Luego, por ejemplo, ayer también que Paulina, mi hija, entré en un desmadre allí en Londres. Que porque se quería quedar una... No, porque se iban a quedar otras dos semanas más. Y que es lo otro. Y era un desmadre. Y dije, a ver, ya. Quedaron un tiempo y se vienen. Y ya no me hagas mi madre, ni tu maestra, ni nada. Se vienen y se... Y este... No, pues tardé como dos horas viendo este tema, ¿no? No, no, sí. Pero la maestra no puede... No pueden estar alentando a las niñas a que sí se quedan más. No, a ver. Que se vienen y se vienen. Entonces ya ni se hablé, pero... A ver, ayer hablé con un tipo ahí de... Le bajaron a la nota porque la venían ahí a Madrid. Es que más duro, ¿eh? Ya dije, a ver. En el AM. Bueno. El tema... Déjame que te platique. Llevé... No, si te dije que llevé a... A Benjamín y a Federico al desarrollo este de Patagon. Sí te dije, ¿no? Que me explique. Sí te platicé, ¿verdad? Sí, a ver, dame un segundo, permíteme. Sí, claro, claro, claro. Perdón, es que vine a recoger unas cosas. Ah, te preocupes. No, sí me decías que... Sí. Y que quería ver el desarrollo que muy bien y todo. Y este... Pero a ver, ¿por qué me querían... Mariel Mastro? ¿Por qué me marías Mariel Mastro? Porque le dije, a ver... Hacer un desplegado y les digo, ¿saben qué? No, ya no saques nada. Ya no saques nada. Yo le dije, a ver, Oscar se comprometió conmigo. Él, este... Y si se cambió el trazo fue porque hubo cambios y alguna cosa. Le pedí a la obra pública que me den un... 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 Y no me lo ha traído. Lo que no me gustó de Luna, bueno, no sé si realmente lo dijo él, que me andaba busque y busque y busque, pero... ¿Cómo? Si está mal el trazo en concepto, el trazo... Además, ¿sabes qué? Me gustaría hacer un desplegado y te lo voy a decir, porque todo el mundo cree que me beneficie mucho ahí. Claro, me beneficie, pero se venía... Pero ¿sabes qué? No, no, no. Pero no lo hagas. Me ven como un aprovechado y eso no me gusta. A ver, hay que platicarlo bien. Pero hay que platicarlo bien, porque... Por eso, usted no es un consejo, porque usted no es política. No lo quiero sacar mañana. Oscar no quiere hacer... No, no, no. Hay que hacerlo con calma. Yo espero que ya no se quede mañana mañana. Pero sí quiero que quede bien claro la importancia del boulevard que se hizo, todo lo que se hizo... No, del proyecto... Y el requisito que se hizo para la ciudad. Sí, pero... Acuérdate que explicación no pedida... No, no, pero acuérdate que explicación no pedida, acusación manifiesta. No, por eso, pero... Es que, espérame, no, es que todo el mundo me está atacando, acusación a por luchados. Me estoy defendiendo, no salgo a decir algo que no me estén pidiendo. Sí, pero si ya no sacan nada, no. Esperemos a mañana, porque si no, tú les vas a dar juego y está terrible. Hay veces que... Es que no me gusta que sean injustos. No, 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 pues ni a mí tampoco. Pero lo que se hizo fue bueno para todo el mundo. Yo lo sé. Y hoy venían... Oye, perdí dos kilómetros de boulevard, que... ¿Sabes cuánto vale eso boulevard? ¿Sabes cuánto vale? ¿Y a cómo me lo pagaron? Yo podría haber metido... Si yo, mira, yo tengo mil hectáreas allá. Si hubiera yo metido los 350 millones, claro, no, 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 no... Si hubiera yo metido, pues no, no, ni me hubiera dejado hacer nada ahí, ni hubiera, a lo mejor, muy difícil conseguir la acción a la autopista. Porque, empezando con... Bueno, ¿para qué te platico? Me representa 35 pesos por metro cuadrado. Imagínate, con ese boulevard, ¿cuánto vale mi tierra? Claro. No tienes tiempo. Pero ya no tienes tiempo. Pero ya no tienes tiempo que lo patequemos con... Pero bueno, además... Pero si no... Ya más eso... Sí, pero también tienes que tranquilizarte porque si no les damos juego. Yo te quiero... No tomes a los medios. Sí, porque... Sí, de veras, explicación no te dices, acusación manifiesta. No, pues... ¿Hay bien? No, no es una explicación. Me estoy diseñando lo que me están atacando. Una cosa es que más dijeran mal, yo saliera a decir algo. Sí, pero yo creo que no, ¿eh? Tranqui, tranqui. No, pues yo confío en ti. Mira, hoy la nota salió súper tamizada. Le dije, a ver, estás haciendo puras tonterías. Él, si él no hubiera querido, no se hace el parque. Así de fácil. En esa zona. Entonces, no vayamos de más. Y el señor, en el momento que tenga que donar, lo va a hacer. Y es un compromiso que conmigo. Es un compromiso que hizo conmigo. Y lo va a tener un compromiso determinado y no termina. Sí. De veras, está bien atrancado ahí. La gente, hay gente que yo sé que estaba teniendo mucho para llegar ahí con nosotros. Hay cuatro o cinco gentes que trabajan por ahí y no pueden llegar porque no se ha hecho. Y es un compromiso que está teniendo por escrito. Yo no tengo ningún compromiso por escrito. Pues hay que exigirlo. Hay que exigirlo. Y yo le dije que no va a ver. No, pero no, pero nunca. Hay que decir a Aurelio. A ver, yo cumple con mi obligación. O sea, pero no decir, pero que los otros cumplan o tú, yo estoy cumpliendo. Y tú deja que otros le peguen al municipio. Pero que cumplen ellos. Que cumplen ellos. Sí, porque también, oye, me hacen cosas que no están bien. ¿O qué hago? Tú eres abogada. Porque yo ya te consulto como abogada, ¿no? Que te digo que no me gusta levantar. Si quieres, mañana platicamos. Mañana platicamos. ¿Ah, qué hora platicamos? Porque estamos súper alambriados. Ok. Como a las once nos mensajeamos. Sí, va a estar en la cocina, ¿no? Sí, yo espero que si yo voy a estar con Anuncio y luego ya veo pendiente. Bueno, porque sí quiero que me aconseguis que hago con Arturo porque me cae muy bien, pero no entiende. Necesito que me des la interpretación porque, bueno, ya te platico. Porque mira, hasta el impuesto de traslación de dominio, mira, si yo me amparo, dejo de pagar todas las traslaciones de dominio. Tengo unos amigos que son abogados y me dicen, ni la traslación de dominio pagas. Yo no quiero ser así. Quiero que me des un buen consejo, por favor. Nos hablamos mañana. Ayúdame. Ándale. Nos sentamos hasta mañana y me dicen que te buscan en tu cocina. Ándale. Gracias, preciosa. Un beso, descansa. Igualmente, un beso, bye.